la tijera lucha libre el mismo luxor luxor pues se llevan esta batalla y esta vez pues quizá el público un poquito hay enardecido lo hiciste sacar un poquito de quicio después de unirte a estos colombianos hacemos lo mejor que se puede con el público vamos a trabajar como ellos lo decidan el chiste es trabajar y agradarle al público al final repito no un cambio un cambio importante el cambio a rudo y el público que tenía bastante identificado como técnico no se encasillan y el público está contundado que el primer celular haciendo algo técnico sobre todo estando repito con gente de tanto peso como los colombianos sobre todo porque tienes un personaje que el público extraña que el público a veces pregunta muchísimo por ti sobre todo porque pasa esto no a veces cuando no ven a los gladiadores en una o en otra empresa creo que ya no están trabajando pero mucho trabajo en el lado independiente de lo que me pasó si me retiré un poquito no quería saber nada de la lucha porque la lucha libre y el ambiente es una mierda y prefiero trabajar así en arenas pequeñas agradando a la gente no es posible que que gane más dinero en una feria o en un mercado que que las llamadas empresas entonces aquí me divierto aquí la gente me me apapacha me conoce y si no me conoce vamos a hacer que me conozca como siempre agradecer muchísimo mucho tiempo tus palabras lector muchas gracias no 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 no